Ya Corta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, parecía difícil superar el vosotros, vosotras, vosotres, pero Yolanda Díaz se ha cubierto de gloria con lo de patria y matria, ¿no? Sí, efectivamente, porque como le pregunté en su gestión al frente del Ministerio de Trabajo y tal, no va a tener mucho que decir. Entonces, mejor decir tonterías con matria, patria, y saltarnos con estas cosas para que perdamos un poco el tiempo hablando de ello. Aunque es divertido hablar de ello, la verdad, no deja de ser una pérdida de tiempo, pero bueno. A eso se dedican cuando, dice el refrán, que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, ¿no? Pues esto es lo que hacen. Estos tienen mucho que hacer, pero como no hacen nada bien, pues tienen que dedicarse a estas cosas. Pero, Javier, los ministros dicen estas tonterías, porque realmente las creen, o es lo que tú dices, tratan de mantenernos ocupados para que no pensemos en las cosas serias. Yo creo que las dos cosas, porque las creen de verdad y porque tratan de mantenernos ocupados y despistados con estas cosas. En realidad, sus cerebros funcionan así. Sacabais antes del vídeo de Irene Montero con el todas, todes y el todes y todas estas cosas. Alberto Garzón hablando de la carne. Suponemos que en su boda, excepto cuando se casa él, por supuesto, en su boda habrá habido bien de carne. En fin, estas cosas realmente las creen en ellas, exactamente, pero las utilizan cuando tienen que entrar en temas un poco más delicados y más complicados, como son su gestión y no saben qué decir. Has mencionado, Alberto Garzón, pues efectivamente a estas patadas al diccionario de la ministra Irene Montero vienen a sumarse a ciertas declaraciones ministeriales que, más allá de la polémica, además son nocivas para nuestra economía. Es el caso del titular de comercio, el comunista Alberto Garzón, que cada vez que abre la boca perjudica a algunos de nuestros sectores estratégicos. La última, seguro que ustedes la recuerdan, es cuando cargó contra la ganadería porque, en su opinión, comer carne es malo y las vacas perjudican al medio ambiente. Así lo decía. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica es más a punta. La ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos. Nosotros, desde Los Intocables, queremos reiterar una vez más nuestro total apoyo a nuestros ganaderos. Hoy le mandamos un saludo al matador de toros Rafael Ayuso, que en su finca La Alternativa, en Colmenar Viejo, sigue apostando por la fiesta nacional y mantiene activa la organización de festejos taurinos. Ahí le vamos a ver al maestro Rafael Ayuso, posando junto al autor del hierro de su ganadería, el picapedrero Juanma Jiménez. Enhorabuena, maestro, por seguir apoyando a nuestra fiesta. Y, Javier, estas declaraciones del ministro de Consumo, al margen de que sean otra tontería, lo grave del caso es que perjudican a nuestros sectores económicos absolutamente más estratégicos, como pueda ser el caso de la ganadería. Bueno, en primer lugar, ya el primer error es poner a un comunista de ministro de Consumo. Bueno, es un error porque el consumo solo es para él, porque él solito consume. En segundo lugar, es al personaje. Ya no es el comunista en general, es al personaje. Que Alberto Garzón tiene que pensarse muy bien para conseguir dar un paso detrás de otro, ¿sabes? Y, en tercer lugar, que no saben lo que dicen. Estos están por la agenda a la que están apuntados, que es la famosa Agenda 2030, la carne sintética que quiere imponernos Bill Gates a todo el mundo, que comamos, yo qué sé, cucarachas, mosquitos o lo que nos quieran dar de comer, y todas estas historias. Son sandeces que se inventan para, en realidad, cumplir con lo que se les manda, porque ellos están ahí por los que se les mandan. Pero casi que te vuelvo a preguntar algo muy parecido a lo de antes. ¿Este tipo de declaraciones las dice el ministro por inconsciencia o porque realmente quiere perjudicar a propósito a los sectores económicos españoles? Bueno, y te repito casi lo de antes. Entonces, ellos están cumpliendo una agenda y esa agenda la conocemos todos. Básicamente conocemos todos en qué consiste. Entre otras cosas, consiste en desplazar, por así decirlo, el consumo de carne por vaya usted a saber los motivos que sean. Y es a lo que están. Alberto Garzón, lo que pasa es que para conseguir que se repitan esos discursos, pues tienen que coger a personajes como Alberto Garzón, que la verdad es que son poco creíbles y poco válidos por su nula capacidad intelectual. Entonces, pero ellos están a cumplir lo que se les manda. Hay un claro marcaje en ese sentido con esa agenda y una de las marcas que nos hace esa agenda es decir que la carne hay que sacarla de nuestra dieta, por así decirlo. Y ahí tienes toda la razón, porque por mucha broma que hiciera luego Pedro Sánchez con lo del chuletón en su punto que es imbatible, hay que recordar que en su famosa agenda 2050 ya incluía este asunto de que hay que comer menos carne y que las vacas son perjudiciales para el medioambiente. O sea que no es una cosa dicha así por casualidad. No, no, desde luego que no. Perjudicial al medioambiente no debe ser que Pedro Sánchez vaya en avión hasta el Mercadona, eso no debe ser perjudicial, sino las ventosidades que se tiren las vacas en el campo. O sea, como verás, son tantas estupideces que es que da hasta un poco de pereza incluso discutir sobre ellas. Si te das cuenta, porque son sandeces, es como discutir si ahora es de día o ahora es de noche. O sea, son cosas sin sentido. Un debate sobre eso es absolutamente absurdo. Nosotros somos animales omnívoros, toda la vida hemos comido carne, hemos comido vegetales, hemos comido de todo y el mundo ha funcionado durante miles de millones de años. Llegan estos listos, los Alberto Garzón de compañía, el Pedro Sánchez y el otro, y ahora pretenden cambiar el mundo. Dios sabe por qué motivos ocultos. Pues casi, Javier, que te pido perdón por haberte obligado a reflexionar sobre tamaños, asuntos. No, por Dios. Teniendo encima lo que tenemos. Don Javier Villacorta, director de Diestro, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, Javier. Un saludo. Hasta luego. Señor Pedrosa, ¿cómo lo ve usted?